Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comprar un vehículo en esta época del año, con varias coyunturas a nivel nacional y a nivel internacional. Es el tema que conversamos en este momento con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Buen momento para comprar vehículo a esta altura del 2022? Muy buenas, Johan. Y a todos, un saludo a todos los que nos siguen. Vamos a ver, comprar un auto siempre es una decisión importante, no importa el contexto que estamos viviendo. Sin embargo, en esta oportunidad, como bien dice, uno debería poner en la balanza mucho más cosas de las normales. Por ejemplo, hay un tema importantísimo y es que hay incentivos para que compremos autos eléctricos. Eso es muy bueno, es una muy buena noticia. En segundo lugar, con los precios del combustible es una buena idea, si uno quisiera comprar un automóvil, pasarse a uno eléctrico. Sin embargo, efectivamente, estamos viendo un entorno donde todavía la pandemia no se va. Y tenemos otra variable que es la guerra. Podemos llamarla invasión o como queramos llamarla, pero es una situación de guerra que se está viviendo, que tiene la posibilidad de pringarnos a otros países fuera de Europa. De verdad que entonces, si bien es cierto, hay posiblemente razones que nos podrían hacer empujarnos a que compremos automóvil, la recomendación desde la oficina del consumidor financiero es estrese, haga un estrés de sus números. ¿Qué pasa si sus ingresos se le reducen? ¿Qué pasa si la tasa de interés que le están ofreciendo se comienza a subir más rápidamente de lo que pensaba? ¿Qué pasa si el crédito lo toma en dólares y sus ingresos son en colones y el tipo de cambio se sube más rápido? Aunque sea por unos meses, ¿verdad? Aguanta la cuota, aguantamos pagar la cuota incrementada, aguantamos el mantenimiento del automóvil. Hay elementos entonces que están dando vuelta ahí que deberíamos poner en la balanza. Me imagino que si una persona toma la decisión de si comprar un vehículo, tiene que tomar en cuenta el detalle de las cuotas, si en colones o en dólares. Creo que juega un papel fundamental ese tema. Sí, cómo no, porque siempre existe la tentación de que las tasas de interés en dólares sean un poquito más bajas que las de colones. Y eso que estamos viendo, algunas buenas promociones de los bancos. Pero lo cierto es que si yo tengo incluso dos créditos en colones y en dólares a la misma tasa, tengo el inconveniente de que el tipo de cambio se me puede comenzar a subir. Y eso significa que necesito más colones, más colones para pagar la misma cuota. Y entonces eso le agrega presión a mi flujo de caja, le agrega presión a mi billetera. Y eso yo tendría que valorarlo muy bien, porque si esas salidas incrementadas de colones se me suben, ¿qué voy a sacrificar? Voy a sacrificar ahorro que se me había propuesto hacerlo, voy a sacrificar el pago de un servicio público, voy a sacrificar el pago de otras deudas. Ahí hay muchas cosas que hay que poner en la perspectiva para estar seguros de que podemos soportar la deuda en dólares. Perfecto, gracias a don Danilo Montero. Ojalá que si usted está interesado en un vehículo, también tome en cuenta estas consideraciones, estas recomendaciones para tomar esa decisión final.